Para hablar de los casos de relación que tienen sobre el caso Zapata, nos acompaña el doctor Paul Farfán, el exabogado de la defensa de Jimmy Morales. Gracias por estar con nosotros. De alguna forma, toda la investigación que se está desarrollando, el mostrar estas fotografías, por ejemplo, ¿vienen a ayudar a su defendida? Buenos días, Pablo, y buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa. En principio, señalar que nosotros solamente como abogados estamos asumiendo defensa con relación al señor Jimmy Morales. Lo que ocurra con los abogados de otros co-imputados, no tendríamos nosotros ninguna participación. ¿Y cuál es la situación de Jimmy Morales en este momento? Bueno, como es de conocimiento público, la anterior semana, concretamente el día jueves, se ha procedido a la apertura de la caja fuerte y de algunos sobres que habrían sido secuestrados en un allanamiento. Jimmy Morales en este momento se está sometiendo a un proceso abreviado. ¿Acepta la culpa? Lo están analizando toda vez de que hemos tenido un contacto de manera personal con el señor Jimmy Morales, el cual se le ha explicado, se le ha hecho entender los alcances de esta salida alternativa, tal cual es el procedimiento abreviado. El cual consta de tres requisitos para que se pueda efectivizar. Uno es la aceptación del hecho delictivo en sí, el otro es la aceptación y la participación dentro de ese hecho ilícito y la tercera que vendría a ser la renuncia al juicio oral. ¿Qué es lo que provoca para que Jimmy Morales acepte la culpa? Toda vez de que el Ministerio Público a través de la Comisión de Fiscales ha podido establecer con mediada claridad de que el imputado Jimmy Morales estaría siendo culpado por tres tipos penales. El uso indebido de influencias, el incumplimiento de deberes y por sobre todo el favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Entonces, todas estas figuras hacen de que el ciudadano Morales a través de la conversación que ha tenido con sus abogados pueda someterse a este tipo de procedimiento. Perfecto. Permítame, por favor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, abogado. ¿Qué tipo de culpas está dispuesto a asumir Jimmy Morales, su defendido? ¿Qué acciones habría hecho a favor de Gabriela Zapata, que antes negaba y que ahora va a aceptar para salir libre? Buenos días, Gabriela. Efectivamente, en principio, aclarar que desde un principio en la declaración informativa del señor Jimmy Morales, pues claramente ha referido que habría incurrido en prestar su nombre en el depósito de 30 mil dólares a favor de la cuenta de la señora Gabriela Zapata. Y esa figura tiene un tipo penal, cual es el favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Abogado, ¿y qué implica este proceso abreviado en cuanto al tiempo que tendría que permanecer a un detenido o saldría inmediatamente después de conocido el veredicto? En este caso, en estos casos de delitos de corrupción, no existe la figura del perdón judicial ni la suspensión condicional de la pena. Si bien es cierto que sí se acepta el procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público, será la Comisión de Fiscales quien promuevan al órgano jurisdiccional el requerimiento conclusivo del procedimiento abreviado para que se resuelva en una audiencia ante el juez cautelar. Sin perjuicio de ello, el señor Jimmy Morales estaría aceptando y reconociendo de que sí habría favorecido en el depósito de los 30 mil dólares a favor de la señora Gabriela Zapata para que pueda realizar ese depósito a cambio de 150 bolivianos, que es el monto que le habría pagado para que pueda realizar ese depósito. ¿Específicamente solo él está aclarando este tema o es que también el traslado en el vehículo que se hizo, la utilización del mismo, él le negaba esta situación y dijo que obedecía órdenes inclusive? De acuerdo a la declaración testifical del señor Morales, claramente refiere de que él en una oportunidad por órdenes superiores habría transportado a la señora Zapata como también a su inmediata superior por órdenes jerárquicas. Entonces es ahí que él en su calidad de encargado de almacenes y en su condición de chofer que estaba a cargo de esas dos funciones, él procedió a realizar esos traslados. ¿En esa condición entonces él acepta que conocía a la señora Zapata, lo que hacía justamente en esa oficina, a lo que se dedicaba en ese lugar, después de que él negó estas situaciones? En su declaración claramente refiere de que él habría conocido, bajo esas circunstancias, a la señora Gabriela Zapata y que él desconoce de algunas reuniones que habría sostenido Gabriela Zapata dentro de instalaciones de gestión social. Abogado, ¿y cuál es la situación jurídica de Cristina Choque? Aseguran que ella también se va a someter a un proceso abreviado. ¿Qué delitos aceptaría? Gabriela, como el suscrito caucídico no es abogado patrocinante de la señora Cristina Choque, desconozco el motivo, la razón y la situación jurídica en la cual ella se estaría sometiendo. Sin embargo, yo estoy acá presto para resolver alguna situación con relación a mi patrocinado, el señor Jimmy Morales. Bien, abogado, entonces en cuanto a Jimmy Morales, ¿cuánto tiempo, por favor, recuérdela a la población a nivel nacional ha estado detenido? ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado todos estos meses en la cárcel? ¿En qué circunstancia emocional se encuentra en estos momentos? Gracias, Gabriela. Realmente es de conocimiento público que el señor Jimmy Morales se ha presentado de manera voluntaria ante el Ministerio Público a efectos de prestar su declaración. Desde su aprehensión ha sido, ya han transcurrido más de seis meses, sin perjuicio de ello, debemos manifestar de que hace días atrás se ha recibido una notificación por una demanda de divorcio, incuada por su esposa, la cual a raíz de toda esta situación ha derivado en que presenta esta demanda en su contra y él seguramente asumirá defensa en estos días. A esa situación también se presenta emocionalmente la falta de trabajo y por sobre todo la situación económica en la que se ve, toda vez de que él en este momento estaría con deudas tanto a particulares como a entidades financieras. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño. Hacemos también al abogado Paul Farfán, que es el que defiende al señor Jimmy Morales. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.